En el marco del Día del Trabajador, una marcha que culminó en el Parque Duarte de esta ciudad, San Francisco de Macorís, fue realizada por los trabajadores de la construcción, quienes conmemoran este día exigiendo mejores condiciones. Hoy, primero de mayo, estamos aquí para conmemorar el Día del Trabajador, el Día Internacional del Hombre y la Mujer que trabaja, que lucha, del hombre y la mujer que de manera independiente, del hombre y la mujer que quizás en una empresa, oficina, en la escuela, en la calle, lleva en el peso de sus hombros el desarrollo de esta sociedad y de este país, con su trabajo terzonero, arduo, gallardo, sol a sol. Por eso hoy, primero de mayo, nos reunimos aquí para conmemorar una gesta de un grupo de hombres sindicalistas, obreros y trabajadores que en 1886, en la ciudad de Chicago, dijeron no al abuso del capitalismo, del señor capitalista, avasallante. Dijeron no a las condiciones infrahumanas de trabajo a las cuales querían ser, eran sometidos por el señor capitalista. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.